El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 152, momento en que grabo esto es el día martes 22 de febrero del año 2022. En este episodio quiero que hablemos de un peligro, de una acción que al hacerla le puede estar abriendo la entrada al ángel de la muerte. Es la acción de contar, no de contar las cosas, sino de hacer un conteo, de decir uno, dos, tres, cuatro, de encontrar una cantidad, un grupo bueno. Ese conteo puede ser muy peligroso cuando la persona no tiene una conciencia y empieza a emitir juicios de valor por medio de ese conteo. Y es tan peligroso que hay personas que solo por haber hecho ese conteo sin la conciencia o con un juicio inexacto pudieron estar programando, no sé, digamos, su fuente de ingresos como algo que sea pobre y carente, por ejemplo. O pudieron estar programando su proyecto o su cantidad de clientes como algo insuficiente. Y lógicamente esos proyectos o esa fuente de ingresos pues no van a prosperar debido a esa programación que surgió del conteo. Entonces vamos a ir desvelando poco a poco este tema, como siempre, y vamos a ver qué soluciones hay al respecto. Esta semana tenemos una energía especial en la cual tiene que ver con el conteo, con el que cuenten contigo. El Talmud dice que si no hay al menos una persona que sepa incondicionalmente que puede contar contigo, no vale la pena de que estés en este mundo. No porque esa persona le necesite de ti, sino porque tú necesitas de que alguien pueda contar contigo incondicionalmente, ya que es parte del valor que tiene tu presencia en este mundo. Por eso es importante la energía de esta semana para encontrar el valor que tenemos cada uno dentro de esta existencia, dentro de esta creación. Si quieres saber más sobre esa energía de la semana, el episodio de ayer, el 151, lo explico mejor. En él veíamos la porción de Kitiza, que es donde se hace el censo del pueblo de Israel. En ese censo, que le dice Moisés, ve ahí cuenta las cabezas del pueblo de Israel. Él realiza el censo, no yendo hasta las casas y diciendo uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas acá, y después va a otra casa y una, dos, tres, cinco personas acá. No, para nada. Eso no se hacía así, ya que contar de esa manera, el ser parte de un número como persona, conlleva un cierto riesgo para la identidad espiritual de la persona. Ya vamos a ir viendo esto. Entonces, por eso no hicieron el censo de esa manera. ¿Cómo hicieron el censo? Le decían a la gente. Aquellos con los que podemos contar, denos el masajita chequel, que es como una moneda de plata y que sea traída como vidien nefesh, o sea, como redención del alma. Prácticamente como expiando o comprando la, el beneplácito del alma, por decirlo así, pues ya que en esta porción sucede lo del episodio del becerro de oro, un gran pecado para el pueblo de Israel, una caída espiritual. Entonces, como parte del resarcir el error. Pero, como te dije, ellos no hacían el censo contando las personas, sino esas moneditas de plata. O sea, que de pronto una persona podía estar muerta, pero si la familia de esa persona quería que contaran con esa persona, ellos daban el chequel de eso. Entonces, digamos que llegaba Moisés a una puerta, golpeaba, toc, toc, toc. Le abrían, decía que estaba haciendo el censo y a él le pasaban los medios chequels. Digamos que la persona que abrió la puerta le pasó cuatro medios chequels. Entonces, Moisés contaba que habían cuatro personas ahí por las, o sea, no contaba a las personas, sino a las moneditas de plata. Y con eso hacía el censo. Pero Moisés no entraba a la puerta a decir, oh, aquí sí hay cuatro. O no, aquí solo hay una persona, entonces no te puedo contar como cuatro, sino como uno. No. Ya vimos que era un riesgo para la identidad espiritual de la persona. Pero ¿cuál es el peligro de contar? Cuando uno cuenta, es peligroso para eso que está contando. Porque el riesgo está en que el ángel de la muerte tiene algún nivel de adhesión con eso que está siendo contado. Y la razón principal de que exista esta posible adhesión del ángel de la muerte a eso que está siendo contado, es porque la mayoría de las personas o la mayoría de los seres humanos, cuando cuentan, utilizan el conteo como juicio de valor. O sea, como mucho o como poco. En fin. Por lo mismo, una persona entendiendo estos riesgos, cuando sea que cuente cualquier cosa o a cualquier grupo de personas, tiene que tener claro una cosa en su cabeza. O mejor, no tener nada en su cabeza, que en su pensamiento no pase ningún juicio de que eso que está contando es poco o es mucho. Que simplemente es, que es una realidad, que es perfecto así, tal como es. Ya que, por ejemplo, digamos que tú tienes tu fuente de ingresos en este momento. Y digamos que en esa fuente de ingresos recibes 300 dólares, digamos. Y tú cuentas tus 300 dólares de fuente de ingresos y dices, esto es poquito. Como tú estás diciendo que tu fuente de ingresos de 300 dólares es poquito, lo que estás haciendo es que la estás programando a esa fuente de ingresos como carente. Y por consiguiente, todo lo que va a surgir de esa fuente de ingresos va a ser carente. Porque ya emitiste un juicio de valor sobre eso. Y pues bueno, sabes que este podcast es de espiritualidad aplicada para cambiar tu realidad, mejorar tu realidad física y obviamente tu realidad metafísica. Cuando una persona es más espiritual, o sea, entre más espiritual sea la persona, que probablemente si estás escuchando un episodio como este, eres una persona espiritual. Más elevada es tu capacidad de cristalizar una realidad a través de tu pensamiento. O sea, estamos hablando de espiritualidad real, no de pendejadas. O sea, de gente que utiliza la espiritualidad, el mecanismo de cómo funciona esta creación para poder llevar a cabo o para poder materializar sus ideas. Esa es la espiritualidad que me refiero. Entonces, entre más espiritual sea la persona, más peligroso será que pienses si algo es mucho o poco. Ya vimos en un episodio de que entre más crecimiento espiritual tenga una persona, sus acciones pueden valer por docenas, centenas, miles o millones de personas que no tengan ningún crecimiento espiritual. O sea, entre más elevada sea la persona, más acción o más efecto de revelar luz en esa persona. A su vez, que más acción o más efecto tiene de enviarle luz a los mundos del caos. O sea, se vuelve una persona más peligrosa en su actuar y por consiguiente tiene una responsabilidad mayor, dado su poder mayor. Por eso, si digamos que, no sé, publico este episodio, este episodio lo publico y solo lo escuchas tú. O sea, solo lo escucha una persona. Digamos. Y yo veo las estadísticas. Yo nunca diría que eso es poco, aun si lo comparase con otros episodios que no se tengan 100 veces más reproducciones que este. Yo no diría que este es poco. Lo que yo digo es que es una realidad. Seguramente, en ese caso, la forma en que lo interpretaría yo, es que este episodio solo estaba destinado a ser creado para esa persona y para nadie más. Pero no es mucho ni poco. Es simplemente la persona que debía escucharlo y ya. O de pronto hay que esperar las chispas de luz que se revelan en el tiempo y este mensaje que estoy dando acá estaba muy avanzado para su momento. Puede pasar. Y que de pronto en tres años sea el episodio más escuchado. Pero eso no significa que sea mucho ni poco. O sea, lo escuchó la persona que tenía que escuchar. Eso es una realidad. Punto. Por ejemplo, estoy creando una comunidad del podcast La Antesala del Poder. Tú cuando ingresas a esa comunidad, que es un canal de Telegram, que si quieres revisarla, no que te unas, eso ya es una decisión personal. Pero quieres revisarla en la descripción de este episodio o en la descripción del podcast mismo, está ese enlace al canal de Telegram. Una vez entras, ahí te aparece una descripción. Si vibra contigo, pues te puedes unir y también aparece la cantidad de personas que están suscritas. ¿Qué pasa normalmente? Una persona llega y entra y ve el número y algunos podrán decir, oiga, esto es mucha gente. O otros podrán decir, esto es poca gente. O sea, están emitiendo un juicio de valor. Lo que yo siempre les digo a las personas cuando las invito a esta comunidad es que no me importa que sean muchos ni pocos. Eso me da igual. Que sean los que tengan que estar. Si son solo seis, si son solo cien, si son solo mil, maravilloso, bienvenido sean, bendito sea. O sea, es. De pronto hoy que tú entres puedan ser cinco o diez, los que sean. Pero en un año serán diez mil. No lo sé. Y está distribuido de esa manera. O de pronto una fuente de ingresos. Hoy recibió cien dólares, pero mañana recibe mil. Pero como la persona cuando recibe cien dólares dice, ay, esto es poquito. De pronto por programarla de que es carente. Mañana no recibe los mil, sino recibe otros cien. O no recibe nada. Por programarla como carente, por haberle emitido ese juicio de valor. Entonces parte de este episodio tiene el propósito de hacerte entender. Ey, no emitas juicios de valor tontamente. O sea, acepta la realidad tal cual como es. Las cosas que pasan en tu vida pasan porque tienen que pasar así. No había otra forma de que pasar. Punto. Cuando entiendes que lo que pasó o lo que está pasando era lo único que podía pasar en ese momento, en esa situación, ya te relajas. Ya dejas de emitir un juicio. Entiendes que todo es perfecto tal cual y como es. Y que ahí hay una enseñanza o que ahí hay algo. Entonces, repito, en el caso de una cantidad de oyentes en un episodio. Quizá ese episodio solo estaba diseñado. O sea, la vida me cogió con instrumentos solamente para darle mensaje a una o a diez personas. Y solo estaba destinado para ellos. Y esa es la forma en que hay que interpretarlo. Punto. Fue perfecto tal cual como fue. Por lo menos una persona recibió el mensaje que tenía que recibir. Así que te invito a revisar todas las cosas que hay en tu vida que estás contando. Y peor aún, que le estás emitiendo un juicio de valor. Porque habrá momentos en que sea necesario contar. O sea, digamos, si estás en tu casa y son cuatro personas y estás sirviendo la comida, pues tienes que contar que hayan cuatro platos. Pero cuando tú sabes que hay cuatro personas y cuentas que hay cuatro platos, tú no dices esto es mucho, esto poco. Simplemente son los platos que necesito en este momento. Así deberías contar siempre que cuentes cualquier cosa. Cada vez que hagas un conteo, el número que salga es lo que es. Otra cosa sea que tú estabas con unas expectativas diferentes y pasó eso. Entonces tendrías que buscar la razón de por qué hay más de lo que esperado o menos de lo esperado. Pero eso deja de ser mucho poco. Simplemente que estabas haciendo una comparación. Entonces ahí están también los peligros de la comparación. Evita comparaciones que puedan hacerte reaccionar a emitir juicios de valor que puedan estar programando lo que sea que estás contando o abriéndole adhesión al ángel de la muerte sobre eso que estás contando para que no lo programes de forma errónea. Recuerdo alguna vez haciendo ejercicio y un chico empezó a hacer ayuno para ir a entrenar. Digamos que antes de eso se alzaba 20 kilos en un ejercicio y se hacía sus 10 repeticiones. Pero empezó a hacer ayuno y ya no se alzaba 20, se alzaba como 15 para hacerse la misma cantidad de repeticiones. Entonces obviamente él triste diciendo no, estoy más débil, ya alzó menos. O sea, estaba emitiendo un juicio de valor y estaba programando erróneamente su entrenamiento. Yo le dije, mira, no es que alces más o menos, es que hasta ahora tu cuerpo se está acoplando y para el momento en el que está haciendo esa adaptación, eso es lo que puedes alzar en este momento. Porque tú estás realizando la técnica, estás viniendo aquí disciplinadamente, estás haciendo las cosas. Espérate a que tu cuerpo se adapte y seguramente vas a superar los 20 kilos. Pero eso no es ni mucho ni poco. Es en este momento tal cual como es. Ya tendrías tú que revisar de que estés alzando menos porque tengas algún tipo de debilidad mental que tú estés permitiendo que entre ahí. No sé, cuando alguien hace ejercicio y le toca hacer, no sé, digamos 30 repeticiones y ya va en la 10 y ya se siente cansado y puede parar. Pero no es que sea que realmente esté cansado, sino que su cuerpo, que tiene una conciencia de pasividad, de no hacer nada, le está diciendo, para qué te pones a hacer ejercicio. Pero no es que realmente esté cansado, sino que tiene que romper esa voz y decirle, no, voy a continuar haciendo ejercicio y créeme que completa las 30 repeticiones. Porque no era un cansancio real, sino su cuerpo intentando sabotear el proceso. Así que, pues obviamente hay muchas circunstancias y muchos ejemplos que podría citar en cuanto al conteo. Simplemente que tengas en cuenta de que el resultado de ese conteo es perfecto. Si hace falta algo o si le sobra, pues tendrías que revisar la razón antes de decir esto es mucho, esto poco o emitir un juicio. Revisa los argumentos. Y pues nada, como te dije, hay una comunidad invitado a pertenecer a ella. Enlace en la descripción del podcast o en la descripción de este episodio. Así que espero que podamos contar contigo. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierb1 arroba1jantnp p de papá ierre b de bebé 1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.